Para que la época de vacaciones escolares no sean ajenas a la práctica deportiva y como una manera de integrar a los clubes de patinaje de Ocaño y la región, se tiene programado el tercer festival navideño por parte de entrenadores altamente conocidos y de gran trayectoria en este deporte. Para este 7 de diciembre tenemos la tradicional, la tercera copa navidad organizada por Albeiro Vaca y yo, donde estaremos trayendo deportistas de la región, de Aguachica, vienen de Pelaya, vienen de Convención, vienen de Río de Oro. Alrededor de unos 150 o 200 deportistas estaremos esperando para que le demos fiesta al inicio de la Navidad y al cierre del calendario 2019 de Club Titanes. Y pues esperando e invitando a todos los deportistas de Ocaña para que nos acompañen, estaremos regalando a todos los niños gorros navideños, por supuesto las medallas, estaremos dando rifas, sorpresas y pues esperamos que todos nos acompañen en esta integración del deporte Ocañero, en este caso patinaje. Ya hay escuelas que me preguntan y pues es el fin de que Navidad lo recibamos con patinaje y a la vez cerremos el calendario 2019 también con patinaje. La seriedad que nos caracteriza, tenemos muchos años de estar trabajando y brindándole al deporte Ocañero seriedad, respaldo, procesos serios, con garantía como usted dice. Y pues eso es importante que la gente ya sabe los eventos que organizamos, son eventos bien organizados, damos las gracias a las personas que nos están patrocinando y pues esperar el 7 que lo esperamos a ustedes también para que nos acompañen y podamos dar la apertura a esta tercera copa Navidad. La inscripción por deportista tiene un valor de $25.000 y $40.000 por club. El certamen está programado para iniciar a las 8 de la mañana del sábado 7 de diciembre.